...de la lengua de señas por un mundo donde las personas sordas de todas partes puedan enseñar en cualquier lugar. ¿Qué celebramos hoy sábado? Por un mundo donde las personas sordas de todas partes puedan enseñar en cualquier lugar. ¿Cómo así? ¿Qué lengua de señas? La Organización Mundial de las Naciones Unidas, ONU, quien tiene 97 estados miembros, sus representantes en sesión el 19 de diciembre del 2017 optaron por declarar el día 23 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Lengua de Señas gracias a la gestión de la Federación Mundial de Sordos, FMS. En Colombia, la Ley 2049 del 2020, que habla sobre la planeación lingüística y la normalización de la lengua de señas colombiana, en su artículo 9, dice El artículo 9 declara el 23 de septiembre como el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. Esto responsabiliza a la comunidad sorda de hacer actividades en torno a la lengua de señas para incentivar el uso de la lengua de señas en cualquier lugar. Y esto va de acuerdo a la FMS, ya que unidos podemos hacer un frente común que nos permita lograr señar en cualquier lugar. Sí. Ustedes, personas sordas, personas oyentes, intérpretes que prestan servicios, todos pueden aprender lengua de señas y señar en cualquier lugar. Pero hay que tener en cuenta que son las personas sordas quienes son las personas idóneas para enseñar la lengua de señas. Sabemos que su propósito es comunicarse con la comunidad sorda y está bien. Pero no son las personas oyentes quienes deben impartir la enseñanza. Deben hacerlo las personas sordas. Por otro lado, tenemos a los intérpretes de lengua de señas quienes prestan sus servicios para mediar la comunicación entre personas sordas y oyentes, permitiendo accesibilidad, de calidad, y así las personas sordas pueden enseñar en todas partes. Nuestro sueño es que algún día las entidades de los diferentes ámbitos brinden accesibilidad en lengua de señas para que todos podamos enseñar en todas partes. Sería genial. Todo lo que hemos hablado hoy es pertinente en un día como hoy. 23 de septiembre. ¡Feliz día de la lengua de señas! 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 Gracias.